¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer un video en español con mi novia. Se llama Ana. Ok. Yo voy a hacer sonido con tierras. ¿Cuánto más? Pasan diferentes sonidos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De vitamina C. De vitamina C. Tic-toc hizo que lo comprara. tiktok quizás lo comprarás tiktok quizás lo haré tiktok quizás lo haré es más fácil aks sólo No, 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 no No, 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 no ¿Qué hacer cuando el tiempo de Dios parece ser cuestionable? Su falta de intervención, de lástima y sus promesas son inciertas No lo he leído, pero ok Saca fuerzas cuando te sientas vencida Eso es mucho bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Relájate, relájate, relájate ¿Se escucha como? ¿Se escucha como? ¿Sí? No, no ¿Se escucha como? ¿Sí? No, no, no ¿Se escucha como? con una conchita de maquillaje esta es para clavar la cara este es para clavar la cara lo siento con la piel si Tú misma te estás relajando ¿Puedo tratar? A ver, cierra los ojos ¿Me te sientas? Hola ¿Cómo es? Ahora si quedito A ver si quedito ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué es? ¿Verdad? 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 A ver, pero quiero tratar con esto así ¿Verdad? 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 bir deporte ¿Verdad? Voy ¿Verdad? ¿Verdad? Solo ¿Qué? Tiene muchos pelitos, miren, aunque yo soy igual, hay que ser otra vez, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé. No sé. No sé, 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 no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. que hace como que hace los sonidos de las letras ella ya se esta el ultimo verdad? ok el ultimo sonido que voy a hacer es con estas dos francias que me acaban de llegar hoy voy a tratar de hacer unos sonidos relajantes este es Yves Alarbar Y or a Parfum y huele riquisimo de 10 que le das a este le das 10 antes antes de hacer el video cuando me llego el paquete yo y ella lo estabamos oliendo y le encantó huele fresco pero un poquito dulce a la vez o como huele elegante es aca huele elegante suave sensual y no se no se yo si tuviera que describirlo lo describiría como 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 fresco y como se dice fruity como frutoso como fresco frutoso y muy elegante y como que tiene poder este no no siento como que se se le va a ir el olor muy rápido se siente como que tiene buen poder este y que es bueno para para estos tiempos de frio y en verdad te lo puedes poner todo el año porque también es fresco y ok el otro que me llegó que es nuestro favorito Dior Homme y este huele este huele este huele no se huele diferente huele muy sofisticado elegante fresco bien masculino a la vez este huele delicioso lo recomiendo a ver tengo como si lo tuvieras que describir si lo tuvieras que describir huele acercate un poquito mas como para alguien bueno quizá lo puedas usar verdad pero te va a dar como esa esencia de elegancia y tu esencia no se como como explicarlo pero huele como riquisimo ay no se como explicarlo pero huele riquisimo ese es el punto que huele riquisimo asi como una cena elegante asi si huele bien sofisticado bien elegante fresco pero masculino asi a la vez si como fuerte y fresco esos dos huelen como fuertes y frescos a la vez y los dos huelen elegantes pero este tiene como que para vestirse mas formal todavía es como cuando te vas a vestir mas formal mas elegante y a salir te lo puedes poner cuando tu quieras verdad todo se puede poner las fragancias cuando uno quiera pero pues estamos tratando de describir para la gente que no los ha olido mas o menos que se imaginen como huele pero huele riquisimo los dos ok entonces hemos llegado al final del video esa es la primera vez no es la primera vez que sale mi canal porque ya he hecho videos pero la primera vez que sale en camara porque la primera vez que grabó solamente era como que haciendo así sonidos con con las mamas entonces le da mucha pena pero ya va a salir mas seguido verdad ah unas preguntas para que te conozcan mas ah que piensas de AXMDR acercate al principio se me hacía super raro nunca pensé que eras rara jajajaja pero despues despues empece a escucharlo a tal vez no se como omitir esos sonidos pero me gusta escucharlo ok ya ah si te gustaría hacer mas videos conmigo pero en español pero en español si lo hacemos en los videos en español porque ella esta mas comoda este con videos en español pero pues a ver si la animo a hacer un video en ingles porque yo estoy mas comoda hablando ingles a ver a ver si me entienden pues jajaja ok amigos muchas gracias por ver el video no se olviden de de darle like comentar compartir suscribirse a mi canal espero les haya gustado y les haya relajado a ver a ver tu vas unas tratadas de como adios y y y y y y y y